Música Solicito a los congresistas su autorización levantando la mano para el cambio de logo de nuestro partido de la gran alianza por la unidad nacional Música Aprobado por unanimidad Y de esta forma, como gana, ha cambiado sus colores, ha cambiado su bandera para poder participar en las próximas elecciones presidenciales Rubio Andrés Nuestra patria dentro del corazón Nuestros ideales al fin de nuestra unión Somos la opción de una fuerza en democracia Nos iluminan a la buena razón Música Música Viene también la presentación del chaleco oficial Con los nuevos colores de gana Y vendrá la imposición de nuestro presidente A nuestro candidato a vicepresidente Los nuevos colores de gana Que nos identificarán en las elecciones presidenciales Y a continuación vamos a escuchar las palabras del secretario general de Nuevas Ideas Gracias, licenciado Federico Alinker Bueno, muchas gracias Gracias a la mesa de honor Licenciado Rodríguez, muchas gracias Gracias a todos los miembros de Nuevas Ideas De Gana, del CD que nos acompañan este día En nombre de Nayib Bukele Como ya dijeron, por razones personales De fuerza mayor se encuentra fuera del país Y a nombre de mi persona agradecerles también A todos los miembros de Nuevas Ideas De Gana, de Cambio Democrático Pero también a los miles y millones de personas Que en el pasado habían estado apáticas en la política Y que ahora se nos han sumado Para transformar nuestro querido El Salvador Démosle un fuerte aplauso también Música Música Ya somos millones los respaldantes de este proyecto político histórico Y este día estamos haciendo otra vez historia La representación de esta nueva bandera Significa la transformación real y un nuevo El Salvador Ese es el significado de esta bandera Y la tenemos que defender a toda costa Música 30 años de bipartidismo que van a terminar El 3 de febrero y el 1 de julio A comenzar la transformación de nuestro querido El Salvador También Como nuevas ideas Ustedes ya lo saben Pero nos estamos volviendo a comprometer Con todo el apoyo necesario Para que este sea, como repito Un proyecto histórico Y que hagamos historia El 3 de febrero Donde masivamente Salgan los salvadoreños a votar Porque una votación masiva Mata fraude Pero igual tenemos que defender el voto No nos tenemos que confiar Y sobre todo Como repito El 1 de julio A comenzar Un nuevo El Salvador A trabajarlo juntos nosotros Así que muchas gracias Dios los bendiga Y tengan feliz día Gracias Y a continuación Vamos a escuchar A quien por seguro Tendremos como vicepresidente A partir del próximo año Al doctor Félix López Muy buenos días Un saludo al directorio A Federico En la presentación De nuestro candidato a la presidencia Nayib Bukele Que desde donde se encuentra Le tendría un fuerte y carroso saludo Quiero decirle que cuando escuché En una entrevista A Mario Tenorio Anunciar La posibilidad De que se iba a hacer Este evento Para adoptar Una medida audaz Como la que se ha aprobado Este día Yo sentí como Que se había despejado Una de las nubes Que podían afectar El resultado El 3 de febrero Creo que Mario lo hacía Como decía Guillermo Vallejo Después que se había consultado En su grupo parlamentario Fue la primera buena noticia Mediante la cual Decidimos ir escalando Paso a paso Hasta llegar A esta magnífica obra Que no es una obra De arte tradicional Sino que es la obra De construcción democrática De un proyecto político Que está Es el tipo de la historia Y esa bolotrina Que aparece ahí Es lo que dijo Nayib Ukele En una ocasión Cuando digo Una sola bolotrina No hace verano Y digo No me den el solo Y aquí estamos Siguiendo este proyecto Y no quedando Sobre la vida Quiero Quiero felicitarlos Al directorio Por haber tomado Esta venida La audacia Y proponerlo a ustedes Y quiero felicitarlos A ustedes Todos los congresistas Y agradecerles Esa confianza En la dirigencia Y en nuestra fórmula Para llegar al triunfo El 3 de febrero Solo Solo los líderes Que son capaces De leer Los signos De los tiempos Son los que pueden triunfar Y ahora Este día Ha dado muestra La dirección Del partido Gana De estar conducida Por un liderazgo Que sabe leer Los signos De los tiempos Y con esta medida Con este acuerdo Y con esta reforma Estamos presentando El tiempo electoral Y el próximo El 3 de febrero Es como decía Un primer gran paso Pero nos quedan otros más Nos falta todavía Transitar Por esas oscuras aguas Del Tribunal Supremo Electoral Donde hemos visto Donde hemos visto Que la conformación De una alianza Perversa De una oposición Política Y de un partido De gobierno Nos ha llevado A una serie De incertidumbres Políticas Vamos a tener que derrotar Cualquier conspiración En el Tribunal Supremo Electoral Y esta fórmula Y esta fórmula Encabezada por Nadine Mujer El 5 de noviembre Que es cuando termina El plazo para la inscripción Vamos a estar Totalmente inscritos Y listos para Separecer Con esta bandera En la próxima Papeleta Electoral Y el tercero Como lo han reiterado Tanto Guillermo Como Federico Es la defensa Del poder Sabemos que La partidocracia Los dos partidos Que han tenido En la polarización Constante A este país Y que no nos han dejado Avanzar Y que nos mantienen En esta situación Precaria Van a tratar De hacer todo lo posible Porque ya no nos pudieron Derrotar Fuera de las urnas El día de la elección En las urnas Van a ser Los últimos esfuerzos Y ahí es donde Tenemos que dar La batalla final Porque si nos metimos A este proyecto Aquí no es como Ir a un torneo Deportivo Donde lo importante No es ganar Sino competir No amigos Aquí Lo importante es ganar Y si nos hemos metido En este proyecto Es para ganar Y vamos a ganar Vamos a ganar Con el concurso El apoyo La dedicación El esfuerzo De todos ustedes De nuestros amigos Del cambio democrático Que nos van a acompañar De nuestro movimiento De nuevas ideas Y sobre todo Con la confianza Y el apoyo Del pueblo salvadoreño Que ya se expresó Que dijo En un 63% Que no quiere Que el BMLN Siga gobernando Más claro Nos canta un gallo Del pueblo y habló No quieren arena Que regrese Ni quieren que el BMLN Siga gobernando Es el turno De nosotros Es el turno Del pueblo Que regrese Nos vamos a competir Vamos a ganar Vamos a la victoria Y con la victoria De la bandera De gana Porque es gana El partido político Que va a conducir El partido Es la gran Alianza nacional Este es el partido Que va a aparecer En la PAPELEJ Aquí no hay Medias tintas Y nos vamos a confundir Vamos con la bandera De gana En este nuevo proyecto Y con esa bandera Vamos a triunfar Del 3 de febrero Así es que Todos listos Para la victoria Y la próxima vez Que nos renunciemos Para hacer La victoria De la victoria De la victoria De la victoria Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Gracias doctor Este congreso nacional Y procederemos Al retiro De las autoridades Que han presidido Esta mañana Nuestra mesa Le recordamos A la prensa Que en la parte Posterior Será la conferencia De prensa Ya está En la zona Asignada para eso Vamos a ponernos de pie Porque vamos a despedir A nuestras autoridades Cantando El himno De la gran alianza Por la unidad nacional Con nuestra patria Vengo del corazón Nuestros ideales Hacen firme Nuestra orión Somos la opción De una fuerza En democracia Nos iluminan La verdad Y la razón Y la razón